Onda, la superestación La riqueza de un país expresada en una sola onda Sembrados en Venezuela A nombre de Despierta la sazón en tu cocina Despierta el sabor con Vatel Los caraqueños deliramos tanto con el Ávila Que hasta llegamos a pensar que es el único responsable de nuestro clima tan perfecto Pues resulta que del otro lado del Guaire Por esos predios de Oripoto y el Volcán Queda el Bosque de la Virgen Cuando ambos se unen Forman un cordón vegetal excepcional Que le garantiza a Caracas Este clima de lanzar cohetes que todos bendecimos a diario Quiero que sepan que estuvimos a punto de perderlo Porque había gente interesada en rasparse el bosque para urbanizar Mucha plática de por medio Entonces el Bosque de la Virgen fue decretado área protegida Durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez Ahora los vecinos y dueños de este bosque nublado metido en nuestra ciudad capital Resolvieron hacer un sendero de 5 kilómetros Que sale desde los jardines Topotepuy en el volcán Y culmina en la Quinta Zamambaya en Oripoto Junto a una plantación de cacao Donde se rescató la cepa Cacao Caracas Lo que se busca es que la visita valore este bosque Admire sus helechos arborios Las plantas más antiguas del planeta Que estiren el pescueso para que vean las copas de los árboles altísimos Luchando por la luz Se lancen en la poza Así el día que alguien tenga la infeliz ocurrencia de pensar de nuevo en urbanizar Seamos muchos quienes estemos dispuestos a defender nuestro bosque de la Virgen El cordón vegetal que nos hace tan felices en este clima bendito Sembrados en Venezuela Hay sonidos tan especiales que nos transportan a otro lugar Como al escuchar que se comienzan a freír unas ricas empanadas De inmediato nos sentimos en la playa Esos son los sonidos que nos dejan sembrados en Venezuela Despierta la sazón de tu cocina Despierta el sabor con Batel Síguenos en arroba Batel Venezuela Conocer y gozar lo que tenemos La fascinación por nuestra naturaleza Onda, la superestación presentó Sembrados en Venezuela Letra en Venezuela ¡Gracias por ver! VLV L�3 Largo DRA4 Gracias por ver el video.